Muy buenas amigos de Musicopolis, mi nombre es Andrés y el día de hoy os vengo a dar ideas para regalar estas navidades Bueno chicos, por fin llega diciembre, se acercan las navidades y va llegando el momento de empezar a pensar que tipo de regalo queremos regalar a nuestros amigos o familiares músicos Por lo que en el video de hoy os vengo a dar algunas opciones para que tengáis en consideración al momento de elegir un regalo Para mis amigos los guitarristas, normalmente cuando hablamos de regalar al guitarrista lo primero que nos viene en mente son algunas pubas o algunas cuerdas Pero este tipo de cosas son cosas que varían de persona en persona ya que no todo el mundo utiliza el mismo tipo de cuerdas, el mismo calibre Y no todo el mundo utiliza el mismo tipo de pubas o el mismo grosor Porque cosas más estándar es que podemos regalar a un guitarrista que a cualquiera le vendría genial Cosas como un capo traste, nunca viene a mal tener un capo traste, siempre se pierden, siempre se rompen Nunca está mal tener un par Por otro lado tenemos correas, hay una variedad increíble de correas ya sean de cuero, cuero falso, de tela, de nylon Hay un montón de tipos y no solo modelos unicolores sino también con un montón de diseños y estampados diferentes para poder elegir El que mejor sea apto a la persona a la que vas a regalar Por otro lado cosas para guitarristas un poquito más avanzados Por otro lado para guitarristas más avanzados es una opción que es bastante útil y créanme que es bastante agradecido Es una herramienta como esta Esta herramienta te permite cambiar las cuerdas de la guitarra más rápido Normalmente al principio cuando estamos empezando a tocar que tardamos unos meses en cambiar las cuerdas No hay mucho problema pero a medida que vayamos avanzando y vamos tocando cada vez más Y nos vamos dando cuenta que las cuerdas nos duran poco y hay que cambiarlas al menos una vez al mes o algo así Una herramienta como esta nos viene bastante bien porque acelera mucho la velocidad del cambio de cuerdas De todos modos para las personas que les gusta arreglar sus propias guitarras y ajustarlas También tenemos una gran variedad de herramientas para ajustar vuestra propia guitarra Un regalo como esto es una muy buena idea Alejándonos un poco de los regales más estándares Otra idea para regalar puede ser un pedal de efectos Como algunos sabréis, o no, hay una gran variedad de pedales de efectos Por lo que regalar un pedal de efectos a un guitarrista es una opción muy buena Porque eso nos permite acceder a sonidos que no teníamos antes Y es una forma muy divertida de experimentar qué tipo de sonidos nos gustan y cuáles no Y así buscáis algo un poco más diferente y que también puede ser muy divertido para guitarristas Puede ser, aunque no lo queráis, regalar un ukelele Para guitarristas o haystays, personas en general que tocan instrumentos de cuerda Tener acceso a otro tipo de instrumentos de cuerda que se toque un poco diferente Puede ser algo muy divertido y que nos permite a los guitarristas expandir nuestro catálogo musical Adicionalmente quedándonos en el ámbito del ukelele también tenemos cosas como esta Que es un guitalele, como ya se hablé en algún vídeo anterior Un guitalele es una guitarra con formato de ukelele por lo que se toca exactamente igual que una guitarra Pero tiene un tamaño mucho más reducido como un ukelele Pero chicos, como sabemos que no todo el mundo es guitarrista o bajista También nos traemos algunas recomendaciones para nuestros amigos percusionistas y baterías Al igual que en el mundo de la guitarra con las pudas y las cuerdas Tenemos accesorios que pueden variar bastante dependiendo a quién le vas a regalar Y el estilo que tengan de tocar, el estilo de música Por lo que sería mejor enfocarnos en cosas más generales y menos personales Para empezar tenemos accesorios como cencerros o huevos shakers Que siempre pueden ampliar la habilidad percutiva de cualquier percusionista o batería Y también son cosas bastante divertidas incorporadas a nuestra forma de tocar También tenemos baqueteros que ayudan mucho a transportar nuestras baquetas Sobre todo si tenemos varios pares o tenemos algún concepto importante Tenemos que llevar varias baquetas, es muy útil tener una funda de baquetas También para quedarnos en el tema de la portabilidad también tenemos fundas de platos Tener una funda para poder transportar tus platos es increíblemente útil Ya que normalmente si vamos a hacer algún bolo o en algunas salas de ensayo Las mismas salas nos dejan los cascos de la batería Pudiendo mantener la esencia de nuestros sonidos y tener que llevar nuestro kit de batería completo Ya por último si queremos pensar un poco fuera de la caja Buscar algo un poco diferente Al igual que en la guitarra tenemos un ukelele Para percusionistas de baterías tenemos algo como esto que es una kalimba Cada una de estas piezas de metal es una nota indiferente Y es muy divertido jugar con ella Y bueno chicos hasta aquí llegue el video hoy Espero que os haya sido muy útil Si tenéis alguna otra duda o pregunta dejárnosla en los comentarios Que siempre os leemos para responderos Si aún no os queda claro el tema de que queréis regalar Siempre podéis venir a nuestra tienda o llamarnos por teléfono Para que os asesoremos Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!